Pablo, no entiendo por qué me mentiste, yo creí que sentíamos lo mismo, pero luego me demostraste todo lo contrario, intenté olvidarte, intenté odiarte, pero no pude hacerlo y ahora estás aquí y no entiendo nada, lo que menos entiendo es por qué me siento así, por qué siento esto por ti. Pablo, no sé qué me hiciste, pero no puedo dejar de llamarte, no puedo, no puedo. Pablo, por favor despierta, por favor, por favor mi amor, no te puedes morir, te necesita aquí conmigo, ahora que te vuelva a ver, por favor, por favor despierta, si tan solo pudieras escucharme, mi amor, si tan solo pudieras escucharme. ¿Cuál es el pronóstico doctor? La herida rozó algunos órganos vitales y aunque en la operación pudimos reparar la mayoría de los daños, perdió mucha sangre. Yo me quedo aquí para cuidarlo. Como tú digas. No han intentado contactar a algún familiar. Pues yo creo que le robaron la cartera porque no traía ninguna identificación. Lo único que encontramos fue un papelito con el teléfono de un amigo. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No sé, estuvo aquí, se fue, ni siquiera llenó los papeles para hacerse cargo del pasión. Claro, 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 claro. Es el de la recepción el que me confundió con la hermana de Pablo. ¿Y qué te dije que desapareció? Yo me voy a encargar de Pablo y de contactar a su familia. Esta noche va a ser muy larga, Maya. Yo creo que es mejor que te vayas por tu ropa, descanses y luego regreses, ¿sí? Pero no quiero. Yo tengo que estar aquí con él. Hazme caso. Cualquier cosa yo te aviso, ¿sí? Si vas a estar aquí, es mejor que te desconectes. Bueno, yo justamente te iba a mencionar eso que... ¿por qué no vamos a tu casa por ropa? Está bien. No quiero irnos, pero... pero vamos. Gracias.